Así como llegas te vas, bombón bonita hora que te da por llorar Llora te estallora este dolor, dolores vienen y van pero no el amor Ya no eres mi bombón, que no, que no, que no, que no, que no Ya no eres mi bombón, que no, que no, que no, que no Ya no eres mi bombón Ya no eres mi bombón Ya llego yo, llego yo y ahí vamos a ver, y ahí vamos a ver Vamos a ver como he gozado, como he gozado He gozado con el verde, con el verde El verde africano, negrita ve, prende la vela Negrita ve, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Cerca del mar y de las estrellas Prende la vela, prende la vela Que la cumbiamba pide candela Ay mi negrita, prende la vela Que la cumbiamba pide candela La séptima